Siempre un gusto poder participar en estos eventos del Parlamento en donde ya desde el año pasado se viene trabajando sobre temas que hacen a las provincias patagónicas tanto los proyectos que tenemos en común como las problemáticas, estas asimetrías como le decimos que padecemos los patagónicos y que nosotros queremos poder plantear de manera razonable en buenos términos pero digamos que nosotros necesitamos poder discutir en el seno del resto de las provincias y con las carteras que tengan que ver con las distintas problemáticas a los fines de poder estructurar esto o sea, sabemos, comenzamos con los diputados provinciales, no somos los vicegobernadores se sumaron después los legisladores nacionales, están en conocimiento los gobernadores y en cada una de las reuniones de los parlamentos patagónicos como el discurso hoy del gobernador Arcioni están en la misma línea y en donde me parece lo que tenemos que hacer es terminar de estructurar esta idea que tenemos de región patagónica de poder plantear como bloque común al gobierno central, al gobierno nacional y en el concierto también como dije de las otras provincias alternativas, ¿no? que tienen que ver, vuelvo a repetir, como patagónicos somos generadores de energía, somos generadores de recursos en algunos temas que son y que forman parte de estas asimetrías necesitamos de alguna manera tener una compensación, ¿no? y esto tiene que ver con las distancias, con los costos de la energía que nosotros consumimos pero al mismo tiempo nosotros generamos y le damos al resto de los argentinos entonces tiene que ver con derechos, con recomponer algunos temas que en algún momento fueron reconocidos y ahora no, ¿no? como el tema de los combustibles, el reembolso de puertos patagónicos y también no solamente ese problema sino también poder plantear proyectos, proyectos en común temas nuevos que vienen como es el hidrógeno, el hidrógeno verde en donde nosotros, digo nosotros, la Patagonia, estamos llamados a ser actores principales en esta economía que viene, en donde me parece que tenemos las condiciones dadas como para poder desarrollarnos, entonces digo, poder estructurar estos temas me parece básico y ojalá en la próxima reunión que vamos a tener, entiendo Alejandro en Bariloche podamos tener así este acuerdo ya de los gobernadores bueno, hoy ya participaron algunos ministros de producción para poder plantear ejes comunes que tenemos y quizás en Suecia vienen trabajando porque al final nos vamos encontrando los distintos actores planteando lo mismo entonces, bueno, vamos a hacerlo de manera articulada, estructurada y todos juntos gracias 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 ahora ح gracias 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 y Gracias.